Alberto, la despedida con los empleados aquí, el último día hábil de la gestión que ha finalizado el día de hoy. Sí, es cierto, acá en la parte de la planta administrativa, bueno, vinieron algunos asesores también, ahí hicimos un pequeño ágape, así que sí, despidiéndonos de la gestión después de 16 años, prácticamente la verdad que los chicos que están hoy trabajando han asumido en mi gestión, quedaron Mabel, Edith, Daniela, Videla, pero Daniela había sido echada, digamos, de la otra gestión y yo la tomé de nuevo, y todos los otros chicos son todos chicos que entraron en la gestión que empezamos en el 2007, así que sí, muy contento de poder despedirlos bien, o sea, acá estamos con la frente alta, despidiendo una gestión en donde hemos trabajado todos, cuando digo todos, todos, yo he sido simplemente el instrumento de dirigir o ser el líder en este momento de la gestión, creo que lo hemos hecho bastante bien, porque cuando vemos lo que se ha hecho y recorremos estos 16 años, la verdad que es un orgullo que Higuera hoy sea un municipio que ya es ciudad, pero tiene que ser declarado ciudad por el censo nacional, que no lo han dado los números, pero ya están, posicionarlo a la Higuera hoy, al lado de una ciudad tan grande como es Río Cuarto, con obras e infraestructura y con un desafío que es justamente un desarrollo regional que se prevé de acá unos años, la verdad que me voy muy tranquilo por el trabajo que hemos hecho entre todos, y agradezco a todos los higuerenses, a todos los vecinos que me han acompañado en esta gestión, que realmente hemos trabajado para el pueblo, no nos hemos metido en ninguna estructura política, está demostrado que digan unos u otros por cuestiones políticas que quieren, digamos, bajar lo que uno ha hecho, pero hemos trabajado con todos los gobiernos, nacional, provincial, y hemos logrado objetivos y obras para el pueblo que son ni más ni menos beneficio para mejorar la calidad de vida de todos los higuerenses. Así que me siento muy contento, creo que 16 años, la verdad que fueron muchos, pasaron muy rápido, es cierto, porque hay una cantidad de proyectos hacia adelante que es impresionante. Yo siempre dije que la Higuera va a estar entre los 60 a 80 mil habitantes, indudablemente que a eso hay que seguir acompañándolo con servicios. Nosotros tenemos toda la infraestructura hoy para seguir acompañando a este crecimiento urbanístico. Por eso es que me retiro de los 16 años muy contento, muy conforme, y agradecerle a todos los empleados municipales, a todos, del corralón, de salud, de la parte de eventos, de la parte de deporte, de la parte administrativa, de bomberos, que hemos trabajado muy bien, y con las instituciones, todas las instituciones. La verdad que a todos los hemos acompañado en cuestiones de infraestructura para edilicio y también de infraestructura económica para ellos, para poder llevar adelante sus instituciones. Así que la verdad que me encuentro contento. Todavía no he tomado conciencia de que uno ya hoy, mejor dicho, el sábado, estamos terminando la gestión. Pero creo que es muy bueno esto. Yo ya tengo una edad que me voy a jubilar ahora, así que tener reconocimiento de los empleados, reconocimiento de los vecinos, de las instituciones, por haber llevado una gestión ordenada, en donde realmente entregamos una administración, realmente que es un lujo, en todas las líneas, en donde entregamos un superávit impresionante, impresionante, dos o tres PBI. La verdad que hoy quien se hace cargo, el intendente electo nuevo, no tiene que mover nada. Tiene toda la parte de corralón organizada. Todos los recursos humanos saben lo que tienen que hacer cada uno. Eso es lo importante. Yo se lo dije al intendente electo, a Jean Luchessi, de que realmente él se tiene que sentar y mirar cómo están trabajando y luego que él direccione, por supuesto que tendrá que poner su secretario de gobierno, económico y en las distintas secretarías, pero que realmente no descuide a quienes están trabajando porque lo estarán haciendo muy bien. Gracias.